¿Cuál es el tumor de la piel de mucosa y también del tejido ocular? ¿Cuál es el tumor de la piel de mucosa y también del tejido ocular? ¿Cuál es el tumor de la piel de mucosa y también del tejido ocular? Predispone también a una debilidad. El melanoma ante el sol produce mayor predisposición a aquellas personas que tienen ojos claros, cabellos claros, pieles claras. Tienden a desarrollar más melanomas que aquellas personas que son de tejido ocular. Es por eso que aunque no esté dentro de las cinco primeras causas de incidencia de cáncer en Latinoamérica, es un cáncer que desafortunadamente es detectado ya tardíamente porque las personas piensan que es un lunar simplemente, en cambio es una lesión tumoral con un alto potencial de metástasis. Por consiguiente el impacto en la población es bastante importante. ¿Cuál es el tumor de la piel de mucosa y el melanoma? Que han sido desde hace 30 años, ahora y hoy en día, unas drogas que nos permiten aumentar la sobrevida de los pacientes con cáncer con melanoma. Este dio cuatro avanzado. Nosotros hace 30 años contábamos solamente con la de carbacina. Sin embargo, a partir de la aprobación de la FDA del bemurafenib y el epilimumab hemos dado un salto en cuanto al aumento de la sobrevida de los pacientes. Por consiguiente, podemos decir que estamos entrando en la era del melanoma, en la gran cantidad de armas que estamos usando y pienso que entre los próximos años vamos a tener seguramente nuevas noticias en cuanto a nuevos fármacos que logran prolongar aún más la sobrevida de estos pacientes con melanoma. Gracias.